Como Mayra Alejandra Reyes Patiño, estudiante de la UDI San Gil, fue identificada la mujer que infortunadamente falleció en accidente de tránsito. El siniestro vial ocurrió pasada las 5 y 30 de la mañana de este jueves en la vía que comunica San Gil con el Socorro, metros adelante de Abrapol, jurisdicción de Pinchote. La víctima fatal se movilizaba en una motocicleta Suzuki de placa UMS 88F, colisionando contra un vehículo de carga. La mujer sufrió múltiples heridas, perdiendo la vida en el lugar. Al momento se detiene el tráfico en un solo carril. La policía, como siempre, desde un principio apoyando la labor, apoyando y realizando su labor a su debido tiempo. Al fondo vemos los diferentes organismos de socorro, unidad de ambulancia SISMEI de San Gil, la ambulancia con su personal de la S de San Antonio de Padua, de Pinchote, policía de carreteras, policía del municipio de Pinchote. Y como no, como siempre, el cuerpo de bomberos del municipio de Pinchote, quienes son prestos para atender todo este tipo de situaciones, todo este tipo de emergencias, cuando suceden dentro del municipio de Pinchote. UMS 88F, la placa de la motocicleta, una motocicleta señoritera, color negra. Al parecer, el piso mojado y la imprudencia al conducir habrían sido algunos de los factores que contribuyeron a que se registrara esta emergencia. Los actos urgentes fueron adelantados por parte de las autoridades competentes en el levantamiento del cadáver y la recopilación del material probatorio que determine las causas reales que generaron esta tragedia. El canal Telesangil lamenta lo ocurrido y manifiesta sinceras condolencias a familiares y amigos de Mayra Alejandra Reyes Patiño.